Hola, p***. ¿Estás cómoda? Tienes las muñecas y los tobillos encadenados. Estás amordazada y con los ojos vendados. Estás aquí en contra de tu voluntad. Tienes que calmarte al menos por un momento y escuchar esta grabación. A esta grabación la hizo David Parker Ray, también conocido como el asesino de la caja de juguetes. Y fue la grabación que se reprodujo para Cynthia Vigil el día de su secuestro. Bueno, te voy a explicar detalladamente por que has sido secuestrada. ¿Qué te va a pasar y cuánto tiempo estarás aquí? Dadas las circunstancias, debe ser aterrador. Permanecerás en un lugar que es aún más seguro que una celda de prisión. Aquí no vales más que uno de los perros u otro de los animales del establo, porque básicamente has sido secuestrada y traída aquí para que te entrenemos y te utilicemos como esclava sexual. La grabación dura 50 minutos. El contenido es extremadamente perturbador, pero lo que se mostrará en este video es la prueba clave para la condena de David Parker Ray. El famoso asesino de la caja de juguetes secuestró a Cynthia Vigil, la encadenó, la esclavizó y la violó durante tres días. Pero ella se defendió y logró escapar. Y a David lo arrestaron ese mismo día. Cuando el FBI allanó su casa, no esperaba toparse con lo que había en el remolque blanco estacionado afuera. Casos como los de Kelly Van Cleef y Mary Parker, que desconcertaron a la policía durante años, finalmente se resolvieron. Y David Parker Ray fue condenado a 224 años de prisión. Todo gracias a una sobreviviente. Pero lo más impactante es que cada pieza del rompecabezas estaba escondida a la vista de todos. No entiendo cómo nadie me vio. Realmente no lo podía creer. En el pueblo de Truth or Consequences Nuevo México, una joven de 19 años Kelly Van Cleef vivía con su esposo. El 25 de julio de 1996, Kelly desapareció luego de discutir con su esposo. Él comenzó a buscarla por todo el pueblo y dio aviso a la policía. Y pronto se descubrió que había sido vista por última vez en un bar local, el Blue Water Saloon, con algunos amigos, entre los que estaba una mujer llamada Jessie Ray. Tres días después, el 28 de julio, un guardaparque la llevó a su casa. Parecía estar ebria y estaba llena de sangre y moretones. Estaba muy desorientada y confundida. Mi pelo era un desastre. Tenía arena por todas partes y vestía la misma ropa que tenía el día en que me fui. El guardaparque dijo que la encontró delirando en la playa. Pero Kelly no recordaba nada de los últimos tres días. Estaba adolorida y aterrada. No tenía idea de qué había pasado y no sabía qué hacer. El 5 de julio de 1997, un año después de la desaparición de Kelly, desapareció su amiga cercana a Mary Parker de 22 años. Dos días después, la madre de Mary fue a la oficina del sheriff para reportar que llevaba días sin saber nada de su hija. La policía investigó y otra vez las pistas condujeron al Blue Water Saloon. Kelly había estado allí y la había visto a Mary marcharse con su exnovio, Roy Jansi, y con una amiga de los dos, Jessie Ray. Cuando la interrogaron, Jessie dijo que esa noche dejó a Mary en su casa. Después de casi dos semanas sin noticias de Mary, el caso se desestimó, debido a su historial de adicciones, y ella pasó a ser considerada una fugitiva. Mary tenía dos niñas pequeñas y no había forma de que las abandonara. Sabía que algo andaba mal. El 20 de marzo de 1999, a 250 kilómetros de donde desapareció Mary, Cynthia Vigil de 22 años salió de una habitación de hotel. En aquel entonces estaba huyendo de un novio. No quería estar cerca de él así que estaba alojándome en el motel de un amigo. Después de unos días allí, Cynthia se sentía más segura que en su casa, pero no sabía que un hombre había estado espiándola. Al salir del hotel aquella mañana, se encontró con un amigo llamado DJ. Él le comentó que había un hombre que la estaba buscando y que la esperaba en una casa rodante enfrente. Cynthia sabía que no debía entrar, pero ignoró su instinto. Entró y cerró la puerta. Minutos más tarde, la casa rodante se marchó y Cynthia desapareció. Pasaron los días y Cynthia no aparecía. Su cuarto de hotel estaba vacío. Nadie dio aviso a la policía sobre la desaparición repentina y extraña de Cynthia, ni siquiera su amigo DJ, que la vio irse. El 22 de marzo de 1999, un operador del departamento del sheriff del condado de Sierra recibió una llamada inusual. Hola. Hola. Escucho ruidos de cosas rompiéndose en el fondo. Pero nadie respondió. Poco después, otra persona llamó al 911 con información impactante que sería la primera pista sobre lo que les pasó a las tres mujeres, Kelly, Mary y Cynthia. ¿Policía? Hola. Llamo por una joven que entró corriendo a mi casa. Me dijo que la han violado. Incluso tiene una cadena. Envíen ayuda de inmediato. Esta chica está completamente desnuda. Me dijo que la tuvieron secuestrada tres días. La mujer a la que se refería era Cynthia Vigil, de 22 años. Pero a diferencia de Kelly, Cynthia recordaba todo. La mañana del secuestro, Cynthia estaba sentada dentro de la casa rodante junto al hombre que había preguntado por ella. El hombre no parecía muy intimidante, pero ocurrió algo inusual que debería haberla alertado. Noté que él le dio dinero a DJ por la ventana, y DJ me dejó allí y se fue corriendo. Cynthia y el hombre conversaron un poco. Él se mostraba interesado en su profesión. Pero de repente sacó unas esposas y se las puso en las muñecas. Cynthia entró en pánico. Trató de escapar y liberarse, pero el hombre era demasiado fuerte y la sujetaba firmemente. Literalmente tocaba la puerta con las puntas de los dedos. En ese instante, una mujer salió desde atrás de la cortina de la ducha y le dio una descarga con una picana para ganado. Eso me hizo caer de rodillas y entonces me esposaron al gabinete. Los dos secuestradores condujeron, con su víctima encadenada en la parte trasera. Mientras el vehículo avanzaba, Cynthia desatornilló la manija del gabinete al que estaba esposada. Recuerdo ponerme de pie y mantenerme agachada mientras pensaba. Apenas se detenga el vehículo, voy a golpear la puerta. Pero la casa rodante frenó abruptamente, haciendo que Cynthia se cayera al suelo y dejara al descubierto que se había desatado. Aún tenía las manos detrás de la espalda, pero estaba suelta. Ella vino hacia mí con un arma y fue entonces cuando me quitaron toda la ropa. Me encadenaron los pies y me pusieron cinta en la cara, desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Después de conducir durante horas, la casa rodante finalmente se detuvo. Cynthia descendió del vehículo a punta de pistola. Una vez afuera, pudo ver otras casas rodantes alrededor. Cynthia tenía la esperanza de que alguien viera que estaba esposada, desnuda y con una pistola apuntándola. Pero eso no pasó. Fue a plena luz del día. No entiendo cómo nadie me vio. Realmente no lo podía creer. Una vez adentro, la sentaron en la cama y le colocaron un collar de metal alrededor del cuello, asegurado con un candado y encadenado a la pared. No podía entender lo que estaba pasando. Estaba en shock. Estaba muy asustada, porque no sabía lo que me deparaba el futuro en ese momento. Y luego reprodujo una grabación suya hablando. Y fue en ese momento que me di cuenta de que no era la única persona a la que él le dio. había hecho esto. Es evidente que estás aquí en contra de tu voluntad. Estás indefensa. Tienes mucho miedo. Probablemente pienses que te voy a p*** y tienes toda la p*** razón. Has sido secuestrada y traída aquí para que te entrenemos y te utilicemos como esclava sexual. Puede que estés casada, tengas uno o dos hijos o tengas un novio o una novia. Pero no me importa. Y no quiero saber nada al respecto. Aquí no vales más que uno de los perros u otro de los animales del establo. No tendría problema de cortarte la p*** garganta. Mientras estaba tumbada en la cama, aterrorizada, lo que oyó a continuación explicó por qué ninguno de los vecinos la había visto y por qué no debía esperar su ayuda. La única casa cercana es de unos amigos que no oyen ni ven nada. Ellos conocen nuestras manías. El resto de la cinta explicaba lo que te iba a pasar y cómo él te iba a torturar. Durante los siguientes tres días, Cynthia sufrió de manera inimaginable a manos de sus captores. Pero no compartiremos los detalles. Los dos actuaban como si eso fuera algo que hicieran a diario. Para ese entonces, yo estaba entumecida. Todas las noches, los dos captores hacían su cama en el suelo junto a ella. Y cada noche, los escuchaba hablar sobre sus planes retorcidos. Yo sabía que iba a morir. Sabía que me iban a matar, pero no sabía cuándo. Me quería morir. Quería suicidarme. En la última noche, escuchó cómo hablaban sobre una niña pequeña, una niña a la que planeaban secuestrar desde temprana edad para convertirla en su esclava. Y al parecer, ellos ya sabían cuál sería esa niña. Y me quedé allí pensando que esa niña iba a pasar por lo mismo que yo acababa de pasar. Esa niña se quedó en mi cabeza. El 22 de marzo, algo hizo clic en la mente de Cynthia. Sabía que necesitaba escapar de sus secuestradores para evitar que lastimaran a alguien más. Intentaba pensar en la manera de escaparme. Mi cabeza me decía que mantuviera la calma y que hiciera lo que ellos me dijeran. El hombre se puso un uniforme similar al de un policía para ir a trabajar. Y le dijo que cuando regresara a la casa, la llevaría a la caja de juguetes. No entendía qué era eso. Pero sabía que implicaba más tortura. Recordó los detalles que el hombre había dado de su caja de juguetes en la grabación. Y se dio cuenta de que había algo peor esperándola. Estarás en un cuarto secreto para esclavos. Está relativamente insonorizado. Es imposible escapar de él y está completamente equipado con dispositivos y equipos para satisfacer nuestros fetiches y desviaciones sexuales. Aún no has visto nada. Tenía que encontrar la manera de escapar. El hombre desató sus muñecas y tobillos, pero la mantuvo encadenada por el collar. Y puso un cubo al lado de la cama para que usara como baño. Cuando el hombre se fue, Cintia se quedó sola con la mujer. La mente de Cintia iba y venía, pensando de qué manera podría escapar. Pero no podía intentar nada porque la mujer estaba sentada justo a su lado viendo la televisión. De pronto sonó el teléfono y la mujer atendió y se fue a otra habitación para hablar, cometiendo un error crucial. Vi que había dejado las llaves en la mesa de café y supe que esta era mi oportunidad para agarrarlas. Tuve que tirar fuerte del collar y estrangularme para poder alcanzar la mesa con uno de mis pies. Cintia no debía hacer ningún ruido fuerte, porque su captora estaba cerca. Arrastró la mesa hacia ella con los pies y agarró las llaves con los dedos. Y cuando finalmente tuvo las llaves en sus manos, la mujer regresó a la habitación. Pero a Cintia no le importó y probó llave por llave para intentar abrir el collar de la pared. La mujer agarró una lámpara verde de la mesa y comenzó a golpearla con ella. Con cada golpe, Cintia veía negro. Pero tenía que mantenerse despierta para poder liberarse. Sabía que si no escapaba, me iba a morir. Así que me decía a mí misma que no tenía que rendirme. Finalmente, una de las llaves abrió el candado de la pared. Cintia saltó de la cama, agarró el teléfono que la mujer había soltado y llamó al 911. Pero antes de que dijera algo, la mujer la apuñaló con un cuchillo. Cintia soltó el teléfono y agarró un picayelo que había en una mesa cercana. En una última descarga de adrenalina, apuñaló a la mujer lo suficiente como para aturdirla y salió corriendo por la puerta principal. Mientras corría por el camino de tierra desnuda, cubierta de sangre y con una cadena todavía sujetada a su cuello, le hizo señas a un auto que pasaba para pedir ayuda. Pero el conductor del auto puso el seguro de las puertas y se marchó a toda velocidad, así que Cintia siguió corriendo. Buscaba una casa en la que se notara que hubiera alguien. Y cuando vio una que tenía la puerta abierta, entró corriendo sin tocar. La anciana que vivía allí no la vio entrar. Cintia la agarró de los hombros, la giró y le suplicó que la ayudara. ¿Policía? Hola, llamo por una joven que entró corriendo a mi casa. Me dijo que la han violado. Incluso tiene una cadena. Envíen ayuda de inmediato. Esta chica está completamente desnuda. Me dijo que la tuvieron secuestrada tres días. Cuando llegó la policía, Cintia se encerró dentro de la casa. No confiaba en ellos porque llevaban puesto un uniforme similar al de su secuestrador. Me quedé adentro hasta que vino un policía estatal. Al verlo, abrí la puerta, esquivé a los otros policías y corrí hasta él. Me metió en la patrulla y me prometió que estaría bien. Cuando llegamos al hospital, no se apartó de mi lado. Incluso se quedó conmigo fuera de su horario laboral. Esta noche hablaremos de la mujer que huyó del cuarto de tortura de un depredador sexual sádico. Logró sobrevivir a tres días de tortura en la casa del horror de Ray. Cintia Vigil Jaramillo dijo que lo que escuchó estando en el cuarto de tortura de David Parker Ray le hacía pensar que había más víctimas. 22 de marzo de 1999. Minutos después de llevar a Cintia al hospital, se interceptó a los dos captores a una cuadra de donde la encontraron, intentando huir de la ciudad en su casa rodante. El FBI ordenó el allanamiento de la residencia, pero no estaba preparado para lo que encontraría. La habitación en donde los secuestradores tenían a Cintia era aterradora. Junto al remolque principal había un camión Raider modificado. Y así se abrió la caja de Pandora. Nunca había visto algo así en mi vida. Se notaba que era un lugar retorcido. Por favor diga su nombre. Mi nombre completo es David Parker Ray. ¿Estuvo allí por voluntad propia? Sí. ¿O la obligaste? Ella accedió. El FBI creía que David era responsable de entre 45 y 60 asesinatos. Pero lo que les pasó a Kelly Bank, Libby y a Mary Parker aún estaba por descubrirse. Al investigar el lugar, el FBI encontró una cinta de video que contenía la grabación de una mujer que había estado secuestrada en la caja de juguetes. En una de sus piernas tenía un tatuaje muy particular. El tatuaje apareció en las noticias nacionales, para ver si alguien lo reconocía. Muy poco tiempo después vino una mujer y dijo que ese era su tatuaje y que esa era ella. Me mostraron fotografías de mis tatuajes que habían sacado de un video y tuve que reconocerme en esas imágenes. Después de ver aquellas fotografías que me mostraron, todo comenzó a tener sentido para mí. Desde su desaparición tres años atrás, Kelly había estado teniendo pesadillas. Pero aún así no podía recordar qué había ocurrido, hasta que le mostraron una parte de la transcripción de la grabación de la voz de David Parker Ray en la que explicaba lo que le había hecho. Si matara a cada p*** que secuestramos, habría cuerpos tirados por todo el país. Así que he creado un método alternativo y seguro para deshacerme de ustedes. Después de que terminemos contigo, te vamos a llenar de d***. Y vas a estar d*** durante un par de días, mientras juego con tu mente. No vas a recordar una m*** de esta pequeña aventura. Y entonces entendí que mis pesadillas no solo eran pesadillas, todo era real y había ocurrido. Y luego comencé a recordar otras cosas. La mujer llamada Jessie Ray, que había sido vista por última vez con Kelly la noche de su desaparición, trabajaba para David Parker Ray. Ella fue quien drogó a Kelly y la llevó a la casa de David. Jessie Ray era en realidad la hija de David. Y el guardaparque que llevó a Kelly de regreso a su casa cuando desapareció era nada más ni nada menos que David. Como la desaparición de Kelly era idéntica a la de Mary Parker, el FBI reabrió su caso y dio con su exnovio Roy Jansi. Cuando lo interrogaron, confesó todo. Por lo que tengo entendido, él llevaba muchos años secuestrando, torturando y matando mujeres. Lo cierto es que a Roy Jansi lo obligaron a matar a Mary Parker. ¿De dónde sacaste la idea de matar a Mary? Fue idea de David Parker Ray. Me dijeron que si le contaba algo a alguien me iban a matar y tirar en una zanja. ¿Quién te dijo eso? Fue David. Y si bien el cuerpo de Mary Parker sigue sin aparecer, su familia finalmente pudo tener un cierre. Cuando se llevó a cabo el juicio, tanto Cynthia como Kelly tuvieron que ver a David y a su novia Cindy. Él fue muy nefasto. Se comportó como si fuese inocente y no hubiera hecho nada malo. Y eso me enfadó mucho. No quería llorar y que viera todo el daño que me había causado. No quería ser su víctima. No quería ir al juicio. No quería enfrentarlo. Pero lo hice porque tenía que hacer todo lo que estuviera a mi alcance para salvar a otras mujeres. Todos los cómplices de David Parker Ray se declararon culpables de sus delitos. Y finalmente él también lo hizo. El jurado le impuso la pena máxima de 224 años de prisión. Nada podrá reparar el daño causado por semejante maldad. Pero gracias al increíble coraje y fuerza de Cynthia Vigil, nunca habrá otra víctima. Y la niña por la que estaba preocupada durante su secuestro finalmente está a salvo. David Parker Ray murió en prisión ese mismo año de un ataque al corazón. Cuando me enteré de que había fallecido, me puse feliz. Pero al mismo tiempo sentí mucha pena por los seres queridos de las personas que siguen desaparecidas al día de hoy. ¿Quién sabe dónde estarán sus cuerpos? Después de más de 20 años de su escape, Cynthia sigue contando su historia para animar a otras mujeres en apuros a buscar ayuda. Se ha vuelto una figura destacada en su comunidad. Tengo una ONG llamada StreetSafe New México. Brinda ayuda a las mujeres que han sido víctimas de violación, tráfico de personas o ataques. Me gusta ayudar a los demás. Ayudar a otras personas me permite superar lo que David Parker Ray me hizo a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!